Un abrazo, un abrazo. Joder, ¿me entiendes? ¿Eh? ¿Lo entiendes? Pero es que ahí abajo no ha pasado una mierda. Y encima me han dicho que estáis vendiendo mierda. Joder. ¿Puedes enseñarte algo? ¿Dónde? A casa. A casa. Es que vaya mierda que llevas tú. No se pueden abrir. Gracias. No me sirve que no se las prendas a mitad de precios y nadie las compra. ¿Están todos así o qué? La mayoría. Este mes fue un desastre, tío. Tienes que hablar con tus chinos. No, no puedo dar paraguas. Joder, pero aquí nunca llueve. No sé. Se me sirve de sí. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes. Lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. Estoy en la luna.